Música Hola que tal amigos como estan Bueno pues aqui saludándolos nuevamente Para mostrarles en esta ocasión Hacer un platillo Que bueno nunca le he preparado a mi esposo Pero hoy se lo voy a preparar Este a ver que tal Este es un En costillas de puerco En salsa de dos chiles Bueno espero que les guste Mi receta Y vamos a comenzar Bueno pues ya tenemos Aquí nuestra carne De puerco y Le vamos a poner agua Nada mas que la cubra Y este Ajo, cebolla Y le vamos a poner Su sal y la vamos a poner a cocer Hasta que se consuma el agua Para poderla freir Bueno pues vamos a poner a cocer Bueno vamos a dejar este Cocinar Que se cocine Nuestra carne Vamos a dejar que hierva Hasta que Este Quede ya este cocida Vamos a dejar que se consuma esta agua Por eso no se le puso tanto No le puse tanta agua Fue nada mas a que A que se tapara un poquito Y le vamos a A este A dejar que se cocine La vamos a tapar Y le vamos a dejar que se cosa Y mientras vamos a desvenar Nuestros chiles Bueno miren pues aquí tenemos unos Este Este chile se llama mulato Es chile mulato Vamos a utilizar Esta cantidad Para un kilo de De carne Son tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete chiles Siete chiles mulato Y le vamos a poner Dos Cuatro Seis Ocho Ocho chiles Chile pasilla Y chile mulato Los vamos a desvenar Para ponerlos a Este A asar un poquito Y a Y a que se Suavice Bueno ya tenemos aquí Nuestros chiles desvenados Sin semilla Y los vamos a poner a asar Bueno y aquí vamos a poner A calentar Este Un Una ollita con agua Este A hervir Para suavizar los chiles Ya que ahorita Los vamos a asar Bueno Vamos a hacer Nuestros chiles Para ponerlos a mojar Que no se Que no se vayan a quemar Porque si no Este Se amarga El chilito Mientras tanto Nuestra carne Se sigue cociendo Este chile Es más Más negrito Bueno Mientras se remojan Nuestros chiles Que ya están aquí Acerditos Mientras están Este Hierven Los puse a hervir Un poquito Vamos a asar Unos Unos tomates Para Unos jitomates Perdón Para Darles sabor Mientras nuestra carne Se sigue Se sigue cociendo Bueno y así es como Como se está cocinando Nuestra carne Todavía le falta Un poquito Pero para Para que no se pegue Le movemos Porque le pusimos Un poquito Agua Entonces vamos a esperar A que se consuma Este caldito Que le queda Miren Pero Nosotros vamos a dejar Que se consuma Toda el agua Para que sepa Sabroso Y se va Lo vamos a freír Ahorita Bueno pues Ya tenemos aquí Nuestros chiles Este Remojados Ya tenemos Nuestros jitomates Asados Este Tengo aquí Este Cominos Clavo Pimienta molida Y canela molida Si no tienen Canela molida Le pueden poner Una rajita de canela Entonces vamos a poner En la licuadora Los chiles Vamos a poner Todos los chiles Bueno ya están Le vamos a poner Los Los jitomates Le vamos a poner Dos dientes de ajo Y un trocito De cebolla Le vamos a poner Tantitos Comen Nada más así Le vamos a poner Unos Unos clavitos de olor Cuatro Le vamos a poner Le vamos a poner Tantita pimienta molida Si tienen En este En bolitas Así enteras También te la pueden poner Yo le voy a poner Ahorita Esta pimienta blanca Porque es lo que tenía Le voy a poner Así Una puntita de De este Canela molida Y le vamos a poner El caldito Donde se cocieron Los chiles Para que se muela Y lo vamos a moler Ahorita Y ahorita les muestro Cómo queda Bueno y así es Como ha quedado Nuestro chilito Vamos a esperar A que se A que se termine De cocer nuestra carne Para poder Ponérselo Bueno pues miren Ya se le Se le consumió El caldo A El agüita A nuestro A nuestra carne Entonces ahora La vamos a freír Le vamos a poner Un poquito de aceite Para que se fría Esta ya va a ser A fuego bajito La vamos a Este A dejar que se fríe Constantemente Le vamos a estar moviendo Para que no se pegue Abajo Entonces este Vamos a dejarla Que se fría Bueno pues Miren aquí ya se está Friendo nuestra Nuestra carnita Empieza a cambiar De color Recuerden que es bajito Y le mueven A cada ratito Miren ya están Empezando a agarrar Este Colorcito diferente Bueno vamos a esperar A que se acabe De De freír Bueno miren Aquí ya está Ya está bien frita Nuestra carne Si se dieron cuenta No le No le saqué El ajo y la cebolla Que Que le eché Para cocerla Este Aquí se quedó Entonces se deshizo Se deshizo Este Completamente Y todo esto Que queda pegadito Es lo que le da Sabor a nuestro Le va a dar Sabor a nuestro guisado Bueno vamos a ponerle Ahora El 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 chilito Vamos a dejar que se Que se sazone Un poquito Bueno vamos a ponerle Un poquito de agua Del traste donde teníamos Donde habíamos vaciado El chilito Y le vamos a poner sal Yo nunca le mido La sal con una Con una cuchara Yo siempre se la pongo así Porque si la mido Con una cuchara No me No le atino Siempre O le falta O le O le sobra Entonces así le pongo Y ya le pruebo Y ya veo Ustedes ponganle a su gusto A como ustedes Crean Vamos a dejar que se sazone Un poquito Y bueno ya quedó Ya quedó nuestro guisado Bien Yo pido los pedacitos De De Costilla con falda Así chiquitos Para que se cozan mejor Para que no tarden tanto Ustedes lo pueden pedir En tiritas Como ustedes gusten Ahorita les voy a mostrar Miren así es No está Tan aguado No está tan espeso El chilito Ahorita les voy a Les voy a presentar Bueno pues ya Aquí tenemos nuestro Nuestro platillo Así es como quedó Nuestro Este Nuestra costilla De puerco En salsa De dos chiles Y a ver Este La va a probar Mi esposo A ver que tal Que tal Este Quedó ¿Qué tal está? Está sabroso Porque este Nunca Nunca le había Cocinado Este Este Esta costilla Así Porque a él Le gusta mucho Comer picoso Pero este No pica No pica Tanto Está rico Bueno Bueno amigos Espero que les haya gustado Mi receta Y que la hagan Y me comentan A ver que tal Les quedó Que tal les salió Y si les gusta O no Este Bueno no olviden Suscribirse Los invito a que se suscriban A que vean Mis demás recetas Y pues nos vemos En el próximo video Bye Bye